Hola a todos, soy Manny, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer un sándwich de chafos increíble. Para los que no saben que son chafos, son una sensación que cogió Instagram, Pinterest, internet del mundo keto últimamente, que son waffles, hechos simplemente de huevo y queso. Acá cogí esto como base de pan para hacer un sándwich delicioso, súper llenador, que puede servir como desayuno, almuerzo, comida, les va a encantar. ¿Están listos? Estos son los ingredientes. Primero, para los chafos, son solo dos ingredientes. Dos huevos, una taza de queso mozzarella rallado. Para el relleno del sánduche, vamos a usar cuatro tajadas de jamón de cerdo. Es muy importante que sepan seleccionar bien sus jamones o deli meats, porque la mayoría van a tener gluten, soya y otros. Cuatro rodajas de tomate, muy delgadas. Esto es opcional, a mí simplemente me encanta el tomate. Cuatro tajadas de pepinillos, finamente tajados. Es importante que los pepinillos sean tipo dill o con un encurtido que vaya sin azúcar. Esta es la marca de pepinillos que yo uso, se llaman Blasic. Acá en Colombia los pueden conseguir fácilmente en Pricemart. También los venden en supermercados de cadena. Lo primero que vamos a hacer es la masa para los chafos, dos huevos. Los batimos. Y agregamos la taza de queso mozzarella. Importante que sea rallado. Queda una masa bastante espesa, no sé si alcanzan a ver. Eso es todo. En este punto le podrían agregar condimentos. No lo dije en los ingredientes principales, pero le voy a agregar sal, pimienta y ajo en polvo. Para el siguiente paso, que es hacer los chafos, necesitamos una wafflera. ¿Qué pasa si no tienen una wafflera? Los pueden hacer tipo pancakes. Ya claramente no serían chafos, ya que el nombre viene, creo, que de la mezcla entre la palabra cheese, que es queso en inglés, y waffle. Tenemos la wafflera caliente. Esta cantidad debería alcanzar exactamente para un waffle. Lo pueden hacer así nomás. Yo lo voy a rociar con un poco de aceite de coco que tengo. Solamente para asegurarme que salga fácilmente. Agrego la mezcla. Cierro y lo voy a cocinar más o menos de 3 a 4 minutos. Para mí lo más importante es que quede bien crocante. Listo. Ya pasaron más o menos 3 minutos y medio, 4 minutos. Lo vamos a voltear y sacar. Les confieso que apenas lo cerré, más o menos a los 30 segundos, se me regó un poquito. Creo que los huevos que usé esta vez estaban un poco más grandes que los que uso normalmente. Entonces tengan cuidado de no llenarlo demasiado. Así es que quiero que se vea. Está súper crocante. Lo voy a sacar con mucho cuidado. Y armamos el sándwich. Este chaffle, yo lo voy a hacer como 2 mini sándwiches. Dependiendo de la forma de sus waffles. Lo pueden armar diferente. Yo los voy a dividir. Y de acá armar 2 mini sándwiches. Miren más o menos cómo se ve la miga. Y acá simplemente voy a armar 2 sándwiches. ¿Listos? Estamos listos para probar. Y este fue el resultado final. La verdad, muy fácil y rápido. Les confieso que, como les conté un poquito de la masa, se me salió. Entonces usaría 3 cuartos de taza de queso mozzarella. Así de hecho voy a calcular la receta. Y esos son los macros que les voy a poner. Que son estos. Estos son los macros, digamos que para los 2 sándwiches. Para toda la receta entera. ¿Por qué? Porque si se le cayó por lo menos un cuarto del queso. Que voy a desperdiciar. Entonces háganlo de esa forma. No sé si es por el tamaño de mi wafflera. O por el tipo de queso que usé. Pero así son los macros. Porque es básicamente como quedan los chavos. Entonces quiero que vean. Acá no les puse mayonesa, ni queso, ni nada. Claramente ustedes lo pueden hacer. Yo feliz de ponerles queso. Simplemente hoy no lo hice. Lo que sí voy a hacer es probarlos con un poco de sriracha. De hecho, si quieren hacer mayonesa de sriracha. Que es simplemente sriracha y mayonesa. Súper recomendado. Debe quedar deli. Queso en mozzarella. Puede ser. Es el que más se usa. Pero también pueden usar queso cheddar, queso parmesano. Realmente funciona con la mayoría de los quesos. Que se puedan rallar y mantienen su forma. Entonces pongo un poquito de sriracha. La sriracha es simplemente una salsa picante. Es buenísima. Si no la han probado, se las recomiendo. Bueno, un buen provecho. Bueno. No saben, hace cuánto no comía un sánduche Y estos chafos funcionan perfecto como pan De hecho, de las cosas que yo más extrañé al principio Haciendo este tipo de dieta, la dieta keto, tomándolo como un estilo de vida Era el pan, yo amo el pan, amo los sándwiches En general me gusta como que todos los mordiscos tengan todos los sabores Y eso tiene sentido y los sándwiches me parece que es la forma perfecta para hacerlo Esto está buenísimo Dentro de todo es como un BLT Que es lechuga, tomate y tocineta Que simplemente le agregué a ese jamón que está buenísimo, súper fresco Lo que les decía, les recuerdo una vez más Escojan jamones de buena calidad Sobre todo si es una comida que están comiendo seguido Yo de vez en cuando como cosas que, bueno Cualquier cosa, McDonald's como de vez en cuando Ay, la muerte, McDonald's Pues no pasa nada porque no lo como tan seguido Entonces yo no soy tan dramática Y no creo, sé que mi ketosis no va a morir por eso Yo sé que mi salud no va a comer, no va a morir por comer McDonald's dos veces al año Pero sí le doy muchísima prioridad a la calidad de ingredientes que uso en el día a día Si yo voy a comer huevos todos los días, quiero que sean los mejores huevos Y así sucesivamente Espero que les haya gustado esta receta También si es la primera vez viéndome Hola, bienvenidos, gracias por estar acá Me encantaría que tú que me estás viendo por primera vez Te suscribieras a mi canal También de pronto no es tu primera vez pero no te has suscrito Entonces aprovechemos todos juntos Y hagan clic en ese botoncito Activen las campanitas de notificaciones Porque la verdad es que subo videos muy seguido En serio Si no lo hacen seguro se van a perder algunos recetas, vlogs Teorías sobre la dieta keto Que puede ser muy importante Tanto para salir de la monotonía Si llevas años en esta dieta Como para sentirte más cómodo Con este nuevo estilo de vida que estás adoptando Si les gustó el video denle like Y nos vemos muy muy pronto Chao